La visión de Carlos Clerici, la otra agenda. Alternancia en el poder es un concepto propio de las ciencias políticas que habla de una pacífica transmisión de mando entre partidos políticos, propio de un sistema republicano. Así se evitan personalismos o regímenes autocráticos, aunque a veces cuando la alternancia es solo de candidatos dentro de un mismo partido puede no estar garantizada del todo esa idea. Voy al punto. Cuando se han conseguido los objetivos básicos en una gestión de gobierno es lógico pensar que vendrá el apoyo de los votantes para acompañar esa tendencia. En cambio cuando se ha fracasado en lo hecho lo más probable es que se genere la famosa alternancia porque al menos en lo inmediato el ciudadano probará con otra receta. Para no irnos mucho más atrás en el tiempo de la historia argentina cuando Alfonsín iba encarnando un cambio de rumbo en tiempos con convicciones más políticas que económicas se lo apoyó en las elecciones intermedias. Cuando la necesidad después fue más económica y hubo mucho fracaso en ese rumbo comenzó el castigo electoral. Mientras Menem mantuvo la idea de la convertibilidad el apoyo fue contundente. Cuando Néstor Kirchner mantuvo el superávit fiscal y la situación se empezó a recuperar hubo apoyo para su continuidad con Cristina. En cambio cuando Cristina, mal que le pese en sus últimas declaraciones equivocó el rumbo y bueno allí empezó a perder la posibilidad de una reelección o de un triunfo del partido oficialista cuando lo pagó con la derrota electoral de 2015. Macri recibió respaldo en la elección intermedia del 2017 porque se veían algunas señales de cambio pero cuando aparecieron los errores de gestión lo pagó con la derrota de 2019. Así que es lógico que así como este kirchnerismo que parecía en retirada en 2015 retornó prometiendo volver mejores apelando a la memoria de corto plazo ahora en este 2023 después del fracaso de este gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner haya nuevas opciones que prometen cambios drásticos o retornos de quienes ahora pueden decir la misma frase que el kirchnerismo en 2019 volvemos mejores lo que no resulta creíble es que se argumente para ganar en los oficialismos pretendiendo demostrar que van a hacer después lo que no están haciendo ahora me remito a unas frases en un acto que hubo de esta semana de Filmus y Heller en las que expresan ser peronistas y no concebir que la mayoría de nuestro pueblo sea pobre mientras otros quieren dinamitar el país así dijeron más allá de que ni Filmus ni Heller se caracterizan históricamente por ser ganadores de elecciones recuerdo la ciudad de Buenos Aires o Boca Juniors es flojísimo el argumento de prometer hacer lo que no estás haciendo ahora o sea sería hora de comenzar a hacerlo ahora mismo uno dice quien te lo impide del mismo modo se lo escuchamos también a la vicepresidenta decir en el el reportaje de C5N de esta semana un poco complaciente o bastante complaciente el reportaje con una mayor cuota de visión política eso sí hay que reconocerlo de Cristina que la tiene del cuadro de situación real que vive su sector político con la única expectativa de entrar al balotage en un escenario de tercios como ella describía que se ajusta a lo que realmente está ocurriendo yo sé que es difícil hacer campaña en estas circunstancias cuando el ancla de tus pretensiones la tenés en tu propia gestión que es lo que le pasó en todos los ejemplos que di anteriormente a esta y otras fuerzas políticas tanto es así que el único recurso que encontraron las administraciones provinciales afines y les fue bien con la estrategia hasta ahora fue el desdoblamiento de elecciones que les permite ganar en cada una de las provincias a los oficialismos volviendo al principio la alternancia es buena y funciona en los países a los que les va bien porque evita los personalismos y el estancarse en el poder en la Argentina lamentablemente la alternancia es solo producto de los fracasos de gestión por eso ojalá encontremos un sistema un sistema no una persona que permita cierta continuidad de políticas que dé gusto volver a votar y Gracias.